30 mil dólares, cerca de 60 millones de pesos, cuesta el transporte de Amor hasta la Florida, donde se realizará el Mundial de Adiestramiento de Caballos Jóvenes. Su dueña está buscando almas caritativas para poder estar presente en esa competencia. Amor es el nombre de este caballo holandés que compró hace dos años la colombiana Diana Reyes. Ese potro lo vi y me gustó. Es un muy buen caballo, tiene muy buenos aires y tiene mucho futuro. Llegó al país en 2008 y comenzó a participar en la categoría de principiantes. Ahora su dueña busca ayuda para llevarla al Mundial de Caballos Jóvenes en la Florida, en los Estados Unidos. Todavía no tengo ningún patrocinador oficial. El binomio es entrenado por César Parra, quien le vio condiciones para estar en el certamen, que se realizará en enero de 2011. No es solo la llevada, es la llevada, la traída y el entrenamiento. Y yo creo que podemos estar hablando fácilmente de unos 30 mil dólares. Diana es una deportista de adiestramiento con 20 años como jinete profesional, que se gana la vida como profesora de este deporte. Pero lo que le pagan no le alcanza para ir al Mundial. Necesito mucha, mucha plata. El transporte yo pienso que es una de las cosas más costosas que hay, pero con algunos auxilios yo pienso que se puede hacer. Acabó de ganar el título nacional con la yegua Celina, como preparación a los Juegos Panamericanos en Guadalajara, México. Y seguirá buscando los medios económicos para llevar a su amor al Mundial. Gracias. 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 Gracias.